Nací en el margen izquierdo, al otro lado del río Canto siempre mis palabras, lo aprendí bien desde crío La protesta como un perro, queda de puertas pa' dentro Siempre que se nos escapa, alguien termina muriendo Y una vez cada tanto, unas damas de blanco se cuelan en el tablero Desde a pedres, con flores y sobranteros Para borrar con su viento, con su viento El primer y partenero, ¿y qué le voy a hacer? Si en el fondo te amo, porque eres la mujer Más bella aunque tengas algo, tu pelo va marreado Y las líneas de tus manos me siguen llevando al mar Diez de carne en el mar, y aún así quiero soñar Con el tigre en la bandera roja y me fuera bañar En tu mar, en tu mar, en tu mar, el corazón de libertad Y en la radio miganes, se sabe menos Es que ya no hay pa' parar en Holanda Con su régimen, demandas sacrificios Pongo pan, mucho ejercicio Toca, busca, la camisa En la ciudad que progresa Y qué le voy a hacer, hacer Si en el fondo te amo, porque eres la mujer Más bella aunque tengas algo, tu pelo va marreado Y las líneas de tus manos me siguen llevando al mar Diez de carne en el mar, y aún así quiero soñar Con el tigre en la bandera roja y me fuera bañar En tu mar, en tu mar, en tu mar, borracho de libertad Y suena Y la vejo tu vida delante, la roja que yo me quiero bañar Diez de carne y una de arena, no me da pena Tú no me dejas soñar Quítame la bandera roja que yo me quiero bañar Sácate una cristal para tener la silla Que vamos a brindar de la orilla a mí Quítame la bandera roja que yo me quiero bañar Quítame la bandera roja que yo me quiero bañar Desde Pilar a Valladol, a la leste son cubanos Eternamente llorando